Un grupo de policías fueron denunciados y exhibidos en redes sociales por abuso de autoridad y uso indiscriminado de la fuerza en contra de migrantes que se refugian en el albergue temporal instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Defensores de derechos humanos publicaron una serie de videos donde se aprecia el uso de la violencia. La activista Valeria Hamel acusó que uno de sus compañeros no estaba haciendo nada cuando los elementos de forma repentina y sin orden de aprehensión lo amaban y de paso le dan un puñetazo en la cara. Samantha, otra defensora de los derechos migrantes sostuvo que fue testigo de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. El gobierno de la Ciudad de México informó que por conducta inapropiada y violaciones a la ley de cultura cívica, fueron detenidos 20 migrantes del en un comunicado. El subsecretario de gobierno, Arturo Medina, refirió que la detención de los extranjeros por incumplimiento de las reglas de convivencia se llevó a cabo afuera del albergue por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Comentó que, el apoyo a los migrantes se ha dado sin incidentes, pero fue ayer cuando se retiró este respaldo a dicho. Grupo de 20 personas que rechazaron cumplir con las reglas de convivencia pacífica, protección civil, seguridad establecidos en el albergue. Así como el no consumo de drogas y alcohol, Mundo EU regresa a familias de caravanas migrantes a México Mundo. Trump declara emergencia nacional para financiar muro con México.